Música Toma mi corazón y atesóralo, atesóralo, atesóralo. Quédate con mi amor y atesóralo, atesóralo, atesóralo. Y guarda mi amor como un tesoro, porque solo para ti lo quiero. Tú eres mi amor, la miñita de oro, y sin tu cariño yo me muero. Atesóralo, atesóralo, este cariño inmenso que es para ti. Atesóralo, atesóralo, porque quiero vivir diosa de Martín. Atesóralo, atesóralo, porque tus lindos ojos diamantes son. Atesóralo, atesóralo, porque si tú lo tienes yo soy feliz. Música Música Música